Con 10 casos activos de COVID-19 al lunes 15 de junio, de un total de 92 que se han reportado desde el comienzo de la pandemia en Ancud, el trabajo epidemiológico realizado entre el hospital de esta ciudad, más la atención primaria y el servicio de salud, ha resultado fundamental para no perder la trazabilidad de los casos detectados y que en la práctica ha permitido que la evolución de la pandemia por coronavirus no haya provocado un impacto mayor en las coberturas de atenciones. El análisis realizado por los especialistas del hospital de Ancud, sin embargo, está en constante desarrollo, como en los recientes casos de contagio de origen externos a esta comuna. Sorteamos con éxito un primer brote en que llegamos a varios casos, varios clústeres y actualmente estamos con algunos casos aislados que de repente se nos pueden convertir en un nuevo brote como el que tuvimos hace por ahí por la semana 13 de epidemiología que empezó y que espero que nos encuentre con un poco más de experiencia para realizar cosas que son básicas. Primero, la detección precoz de cualquier caso. Eso implica detectarlo lo más precoz posible, ojalá antes de que siga contagiando, aislarlo y después de eso rastrear todos los posibles contactos que haya tenido para examinarlos y ver cuánto de esas personas que den positivo o que sean sospechosos de puedan entrar en cuarentena y aislar lo que llamamos clústeres. La focalización de exámenes a contactos estrechos de pacientes contagiados ha permitido responder de forma adecuada al aislamiento de pacientes activos. No obstante que en la dinámica del mismo virus, la presencia de pacientes asintomáticos es un riesgo latente. Por eso la necesidad de mantener en extremo las medidas de autocuidado. Dentro de lo que tenemos actualmente como confirmado dentro de la comuna son 92 casos, de los cuales activo actualmente hay 10, entre 8 y 10 dependiendo de lo que vayan a salir hoy día. En este momento estamos frente a un nuevo incremento de casos que se ve en realidad a migración del virus desde otros sectores. Lo que no quiere decir que actualmente dentro de la misma comuna esté circulando una carga de virus entre las personas, que podría ser asintomático. Eso no lo sabemos, que tampoco es malo. Así como el trabajo de epidemiología, la adecuación en infraestructura, la implementación de la unidad de pacientes críticos, la preparación del personal, son aspectos relevantes en materia de la gestión asociada a la pandemia. También lo es el rol preventivo asumido durante todo este periodo por el Centro Asistencial Ancuditano. Si bien es cierto que el hospital hoy día ha hecho un esfuerzo, se ha preparado para enfrentar la pandemia, nosotros necesitamos y requerimos de que la comunidad tome conciencia del rol fundamental que tiene que jugar ellos. Y ese rol fundamental tiene que ver con el autocuidado. A no bajar la guardia, a no bajar el esfuerzo que estamos haciendo. Tienen que preocuparse de cuidarse y de cuidar a su entorno. Y eso significa no salir de sus casas si no es necesario. Usar mascarillas si van a tener que ir a lugares públicos. El lavado frecuente de manos y el distanciamiento físico. Si la comunidad no nos ayuda, ningún esfuerzo que haga el hospital, ningún esfuerzo que haga los servicios de salud van a valer la pena. A la fecha son cerca de 1.800 los exámenes de PCR practicados en la comuna. Desde pesquisados los primeros casos en Ancud, un trabajo arduo compartido casi a la par por funcionarios del hospital y la atención primaria de salud.